Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Hoy es viernes, día de oración. Padre Celestial, danos, Señor, esa gracia de poder estar en contacto, en comunión contigo, que no nos apartemos de ti. Envía, Señor, tu espíritu para que podamos estar fortalecidos en la fe y en las buenas obras. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, quien sana a un sordo mudo. Amados hermanos, para el Señor no hay nada imposible. Debemos insistir constantemente en la oración. Un gran santo decía, yo no oro una hora, pero no dejo de orar una sola hora. En cada momento, en cada situación, en cada actividad que hagamos, Dios nos acompaña. Es necesario ponernos en contacto y en comunión con Dios. No dejes de orar cuando Dios te escuche. Sigue orando hasta escuchar a Dios. Que el Señor te bendiga siempre.